En esta ocasión vamos a ver cómo podemos cambiar la foto de nuestro perfil de MestraCasa. Lo primero que haremos será acceder a MestraCasa y hacer clic en acceso al área personal. Escribimos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Hacemos clic en acceder, nos vamos al menú y seleccionamos la opción Mi cuenta. Buscamos donde tengamos configurada la imagen de perfil actual o donde estaría la imagen por defecto si aún no la hemos cambiado. Hacemos clic en el enlace Cambiar. Luego en Modificar imagen se abre un pequeño editor de imágenes donde podremos cambiarla. Ahora lo que yo quiero será acceder a una imagen que tengo guardada en el disco duro. Para eso hago clic en el botón Seleccionar una imagen. Y después hago clic en Seleccionar Archivo. Selecciono uno de mi disco duro, por ejemplo esta, y decimos abrir. Aquí lo que vemos es que la imagen es bastante más grande que el área que luego se va a ver. Entonces aquí podemos optar por distintas acciones. Una de las acciones que podemos hacer es hacer coincidir toda la imagen dentro del área de selección. De forma sencilla con este botón de aquí, Ajustar a la selección. Hacemos clic y tendríamos ahí la imagen ajustada a la selección. Aquí veríamos que como no tiene la misma proporción, la imagen que yo he elegido con el área de selección, perderíamos esta proporción. Podemos deshacer, si no se me ha equivocado, con Repetir Imagen. Y ahora lo que podemos hacer es coger solo la parte que nos interesaría. Por ejemplo, podría ser buscar la cara. Un poco más grande la selección. Y podríamos tener esto. En este momento, lo que podría hacer sería guardar selección. Esta sería la imagen que tendríamos. Luego ya directamente podemos cerrar el editor de imágenes y vemos que ya la tenemos. Nos avisa de que tenemos que pulsar el botón Guardar para confirmar los cambios. Hacemos clic en Guardar. Y ahora ya vemos quién nos ha cambiado la imagen. Nos vamos a Blog, por ejemplo. Hacemos clic. Y en un momento obtendremos la imagen cargada donde la tenemos. Vamos a hacer la prueba de salir de nuestra cuenta. Podemos acceder a nuestro blog. Y vemos que se ha mantenido el cambio de la imagen de perfil. Bueno, y esto es todo.